... ... De la exposición que van a ver a continuación se hace precisamente un recorrido a lo largo de toda la vida de Alonso de Quintanilla desde los inicios a la sombra del todopoderoso marqués de Villena hasta su etapa de CENIC el poder como hombre fundamental del reinado de los reyes católicos se enmarca el personaje además en el marco de la convulsa Castilla de la segunda mitad del siglo XV en la que le tocó vivir y también la figura está enmarcada en los dos escenarios en los que transcurrió su vida su Asturias natal y la medina del campo por la que abandona Asturias a la que convierte en centro en el que establece su ámbito de poder pero quiero destacar quizá que la novedad lo más interesante que proporciona esta exposición es que el acercamiento al personaje se hace desde dos perspectivas desde la esfera de lo público de su actividad pública reflejada en la documentación del archivo de Simancas y desde la esfera de su actividad que se refleja en la documentación que procede del Museo de las Ferias esta documentación del Museo de las Ferias es de salvar a continuación su director yo les diría por la que respecta al archivo de Simancas que el hecho de que conservemos tanta información sobre un personaje que vivió hace 500 años es consecuencia directa de la eficacia que los reyes de Castilla o de la eficacia de las medidas que los reyes de Castilla destinaron a la conservación de la documentación porque si bien es cierto que en la época del abuelo de Quintanilla aún no existía el archivo real aún no existía este archivo no es menos cierto que los reyes católicos desplegaron toda una serie de medidas destinadas a la conservación de la documentación que fueron muy exitosas prueba de ellos la conservación en la actualidad de la documentación de justicia en el magnífico archivo de la Real Sanquillería que se conserva aquí en Valladolid y prueba de ellos también la conservación de abundantísima documentación del registro que en buena medida nutre la exposición que vamos a ver a continuación evidentemente si hay alguien que tiene una buenísima responsabilidad en la conservación de toda esta documentación son Carlos Quinto y posteriormente su hijo Felipe II que fueron los creadores y organizadores de este archivo no quiero extenderme más pero sí quiero decirles que el hecho de que haya tanta documentación y tantas fuentes de información que agrajen tanta luz sobre un tiempo tan pretérico que nos ayude a entender nuestro pasado y a interpretar nuestro presente se debe al interés por la conservación creación y conservación de este archivo que se ha mantenido desde entonces hasta la actualidad muchas gracias tiene la palabra Antonio Sánchez del Barrio director del Museo de las Peñas muy bien muchísimas autoridades muchas gracias a todos por asistir a este acto por la parte que nos corresponde a nuestra votación claro el hecho de instituciones de tan diversa naturaleza como el gran archivo de Simán del Ministerio de Cultura y una votación realmente pues pequeña en cuanto a sus presiones y posibilidades puedan hacer esta exposición a nosotros realmente nos llena de orgullo y además es un planiciente más para seguir escuchando por los objetivos que tiene nuestra fundación su museo y sus archivos la exposición que presentamos ahora es realmente pues la terminación de un proceso muy largo que arranca y no me voy a extender en 1999 en 1999 cuando conocemos por personas delegadas a nosotros que existe un archivo particular que está en manos de los sucesores de quienes administraban los fondos de los últimos condes de Quintanilla bien esa esta noticia nos pone en comunicación con estas personas con el tiempo ya creada la fundación o sea tenemos la posibilidad de conocer de primera mano esos fondos e intentamos su adquisición ya claro esa adquisición en principio era realmente muy complicada primero por el primero que era muy convencioso y no podíamos acceder a él pero que poco a poco hay una serie de votaciones y por parte de la propiedad también que tenía mucho interés en que volviera esa parte del archivo privado a medida del campo precisamente a la que va a ser nuestra sede futura cuando se haga el final de las obras del palacio del mayorado de Quintanilla y entonces cuando digo se puede hacer esta adquisición ocurre que gracias a varias instituciones se puede en primer lugar digitalizar restaurar desde luego en primer momento catalogar por lo menos inventariar luego posteriormente una catalogación más exhaustiva dicta su digitalización y restauración y interviene en este caso el centro de conservación y restauración de bienes culturales de Castilla y León interviene también el ministerio con dos ayudas que vienen de la dirección general del libro archivos y bibliotecas y con todo ello se puede hacer una edición en la que participa también la licitación de OREA por tanto estamos viendo un proyección en el que intervienen instituciones de naturaleza universal pero todos con brejo que al final se pueda publicar precisamente en el año 2009 cuando se cumple el tercer centenario del condado de Quintanilla la publicación de aquel libro que presentamos en su momento en nuestra computación claro todo ello tenía pues como decía al principio queríamos que culminara con una exposición que en principio habíamos pensado hacer en nuestra fundación pero que gracias también a la generosidad de tanto el anterior director del archivo como del actual los dos vieron enseguida la posibilidad de poder hacer una exposición aquí en el archivo de Simancas y además con los fondos tan sumamente pues que voy a decir de ellos que son parte de la historia de España bueno eso ya para nosotros el tercero era algo beneficente mucho mayor y hace que por parte del archivo de Simancas se aporten documentos capitales de la historia de España relacionados con este singular personaje y por parte nuestra pues los documentos que tienen más que ver con su vida privada aportando quizá pues de los documentos más interesantes y desconocidos como puede ser el propio testamento del contador junto con ellos pues se han seleccionado una serie de documentos de esta vida privada como puede ser un largo genealógico de toda la estirpe y que se que se hace precisamente cuando hay complicaciones en la sucesión del primer de primer contra de Quintanilla desde ya del siglo XVIII bien junto con ellos van a poder ver también una serie de piezas que no son documentos sino una serie de tabicas una serie de canes que son elementos del palacio de la gran casa del mayorazgo de este personaje es decir no es el palacio en el que él residió desde el aire en unas fotografías históricas sino que son las piezas que van a ver de la casa de la casa una mayorazgo que ha llegado hasta nosotros y que constituye pues el único testimonio material que nos liga a Medina del Campo y este personaje por lo tanto estamos ante una ocasión en la que tanto nuestra fundación todo su patronato y en nombre de él hablo en estos momentos como las personas que los técnicos que formamos parte de quienes llevamos al cabo todas las labores de técnicas de trabajo ahí en el museo y en los archivos que tenemos pues agradecer a todas las instituciones que han participado en este gran proyecto y en nombre de todos pues espero que les guste la atención que tenemos muchas gracias lo que significa la colaboración de administraciones este es un ejemplo entre administraciones de diverso caribe entre pública públicas de carácter local autonómico central estos son verdaderos ejemplos colaborativos para que los proyectos vayan adelante como deben ser todos somos copartícipes y herederos de una historia nuestra historia de España y nos pertenece a todos y entre todos tenemos que tratar de avivarla y mantenerla y al cabo esa historia y es memoria la exposición responde a un personaje que ya se la han llegado aquí tampoco voy a añadir más me he encontrado con la sorpresa de una exaluna que va a presentar un libro de Dolores Carmen Morales y ya se habla más un libro un estudio directamente sobre la luz de Quintanilla y el propio catálogo y un poco esbañadir simplemente la consideración de que estamos ante la figura de un funcionario que participa en avatars de su época que es un reflejo de la situación de cambio de periodos de alta edad media perdón de final de la edad media a la edad moderna que entra en todos los ciclos de tensiones de dinastías que participa en todas las habitaciones en diversos ángulos como se ha señalado aquí es un hombre con responsabilidades en tareas militares administrativas haciendísticas etcétera etcétera y la exposición da la cuenta lo que sí quiero señalar es primero una primera reflexión la riqueza de nuestros archivos es espectacular todo esto es gracias a una colaboración y una tradición estamos ante el archivo constituido como tal como contenedor y contenido más antiguo del mundo creo que es buen lugar y este reflejo de una tradición por parte de nuestro país y sus profesionales de tratar de conservar y preservar nuestra memoria esto es ejemplarizante hace unos días se celebró un encuentro internacional en Toledo en el que participaron máximos responsables de la archivística mundial de 152 países y es un reconocimiento a la tradición ibérica en cuanto a archivística esa es la primera consideración la segunda el esfuerzo que todas las administraciones hacemos en diversos ámbitos sean fundaciones sean ayuntamientos autonomía su administración central por preservar la vida de la tarde créame que las instalaciones y siempre en estas materias hay que decir que son insuficientes y que hay que pedir más las instalaciones en cuanto a construcciones de los archivos en nuestro país es para sentirnos orgullosos con la aplicación de las tecnologías más modernas el otro día veíamos como en chancillería ya no solo hay sistemas de incendios sino pre-test detectores de pre-incendios y se está aplicando lo máximo y en esto son también una responsabilidad y un criterio y un sentirse orgullosos la misma restauración de este edificio ha sido una transición de diversos gobiernos en su lógica unos las empiezan otros las terminan pero lo importante es que haya ese continuo de responsabilidad y de sentido de valorar lo que tenemos no tenía los grandes vignancias de las comunidades ni tampoco a los acércitos entonces tuvo que construir un espacio de poder y lo hizo pues por las medidas o por las formas de las que la ruta fue el estribano de las que bañeras y es un que le proporcionó mucha influencia mucho poder la ruta la ruta lo hizo es una el lo hizo como al el 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 lo lo el es o lo el el la Gracias.